Olé, olé, lo bajo de pie, chingamento de volea Olé, 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 se fue que el partido también se pelea Me está trayendo la fría, el interés ya se escucha algaradía A las tristezas sigo oleando mi desdén La chupión y ganado de mi barrio es boca a goza Mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio Todos los niños hoy les viven en mi barrio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!